Música Que tal amigos de Golden Star Radio Estamos aquí con nuestro querido amigo Adrián Crush Que onda mi Adrián Estamos aquí, estamos felices de estar aquí otra vez Ya casi un año Ya casi un año Y se pasa rápido y queremos preguntarte Acerca del fuego Porque ahorita hasta que quemaste que aún estás Que arde Fuego, hasta me iba a pintar el pelo colorado Pero mejor no Me dijo Toño, no, no lo hagas Un saludo a Toño Un saludo a Toño T-Rox Entertainment Mucho amor por mi Toño Pero aquí estábamos promoviendo el sencillo fuego Y pues Man, I'm really happy to be back Aquí la canción ya sabes que está en todas las plataformas digitales El rime de salir también en todas las plataformas digitales Con el DJ Kane de los Cumbia Kings Para la raza que no sabe quién es DJ Kane Es uno de los vocalistas de Cumbia Kings El original El cantante original de los Cumbia Kings Cuando ellos primero salieron Era el cantante del DJ Kane Y ahorita de hecho están en gira en México Otra vez con todos los cantantes Hasta con Peewee también Y hay que mandarle un saludo al DJ Kane Que nos está viendo A lo mejor ahorita en live Y también al Peewee Que también a lo mejor nos está viendo Y sabes que nos da tanto gusto Que nosotros conocemos a Adrián de mucho tiempo Bueno, no de sus inicios Porque él empezó desde muy chavo Pero nosotros empezamos Y conocemos tu trayectoria Y eso es bien importante para nosotros Que ahora estás promoviendo tu nuevo éxito Fuego Porque es un éxito Es un éxito Y pues estuvo también aquí con nosotros Le estamos dando mucho apoyo Y qué bueno Sí, Golden Star Radio Era uno de los primeros interviews Que hice acá en Los Ángeles Y bueno, siempre me enseña mucho cariño a ustedes Y pues estoy bien agradecido Con toda la promoción Y la ayuda Realmente lo que hacen ustedes Por nosotros como artistas Independen empezando Ya tengo muchos años cantando Pero en este género Voy empezando ¿Me entiendes? Y este No, ustedes siempre La verdad de corazón Muchas gracias por todo el apoyo Y bueno, este Aquí Claro que me dijo También vamos a ir para Golden Star Radio Claro que sí Ahí vamos a estar Y aquí estamos Y claro que sí Y síganos en las redes sociales Por aquí abajo Está apareciendo Las redes sociales Para que lo sigan Así Por ahí Y para que lo sigan Como Adrián Crush Que ahorita está Con el fuego El fuego que arde Con su nueva producción Su nuevo bebé Y qué bueno Para que lo sigan Lo sigan en todas las plataformas digitales también Y en YouTube Y en YouTube Más que nada Bien importante Los views Por favor Y comentar Sí, ahí estamos en YouTube También Golden Star Radio está en YouTube Como digo Nosotros como artistas Como Como Usted lo que tiene Es como noticias ¿No? Es importante para la gente Como ustedes Que nos sigan Y nos apoyen Porque Es muy difícil En esta carrera Para subir Y bueno Hay que seguir Subiendo Y material Siempre estoy subiendo Material Ahí en mi YouTube O ahí pueden encontrar Diferentes presentaciones Donde me presento De hecho Ahí tengo Todo Todo el promo run Que hice Con Dame Más Mami Que era mi primer sencillo Que estamos promoviendo El año pasado Y ahorita Estamos en esta promoción Es con fuego Y ahí vamos a estar subiendo Todos los videos De donde vamos a estar Next week Vamos a estar En En acceso total Otra vez Y ahí vamos a empezar Con todo La promoción Yo Me quería esperar Hasta que saliera Este remix Porque con La ayuda de DJ Kane Me ayuda Un poquito más ¿No? Porque Él ya tiene nombre Otra vez Como artistas Independent artists Eso como Nos ayuda mucho A tener alguien así Que ya está Como established Y que la gente Reconoce su nombre DJ Kane Los Cumbia Hinson Ya vamos a empezar Fuerte con la promoción Y de hecho Vamos a ir para Miami Ya pronto Vamos para Miami También Por ahí nos habían comentado Que vas para Miami A los premios Juventud Con Tony Rocks De Tony Entertainment Por ahí De Tony Rocks Entertainment Para que Razas se metan A la página De Tony Rocks Chequen ahí También Todo lo que tiene Relacionado con Adrian Crush Que se van a los premios Juventud A Miami Cuéntanos un poquito De eso Vámonos A lo mejor Me dan ganas Y me lanzo O el Johnny Boy Por ahí el Johnny Un saludo Que está ahí En los controles Johnny Boy Y este Y saben que onda Pues cuéntanos Un poquito De premios Juventud Como te has sentido También en los billboards Estuvo Ha estado en Los Ángeles Estuvo aquí En los premios De la calle Estuvo en los En los premios En muchos premios De aquí De Los Ángeles Y Hollywood Bien importantes Y que pues Para nosotros Es un orgullo Saber que tú Estás metido En esos En esos eventos Tan grandes Importantes Porque pues Eres también De la casa Gracias Pues el año pasado Nos ganamos El premio De la calle Aquí en Los Ángeles Bien agradecido Con eso Para todos La gente Que votaron Muchas gracias Realmente Nosotros ganamos Porque ustedes Votaron Por mí Y este Y si Estamos en los En billboards Apenas estamos En Pues cantamos En los En el show Quise En el House of Blues En los House of Blues Cuando presentamos La canción El remix No ¿Qué te puedo decir Bro Era Un Un experience Como Like no other Como se dice Hicimos el red carpet Caminamos el red carpet Por primera vez En los billboards En billboards Miré muchos artistas Ahí estaba Malumas No pues Todos están ahí J-Lo J-Lo Ya y Estuvo también Por ahí Alejandro Fernández Hubieron muchos Grandes artistas Y saben Calibre 50 también Calibre también Porque también Nos gusta la música Regional mexicana Y eso que no me traje La acordeón esta vez Ya Y a ver Ahorita Después de estos Vamos a ir a unos comerciales Pero Les voy a preguntar Algo Casino San Manuel Pero ahorita nos dices Después de estos comerciales Y el Johnny Mándanos a los comerciales Por ahí Johnny Sale ¿Qué tal amigos De Golden Star Radio? Estamos presentando Al gran comediante Trapicio Con su nuevo show Cómico musical Contrataciones Al 626 672 5414 No se pueden perder Su gran show Cómico musical De Trapicio What Happen Hello friends of Golden Star Radio We're presenting The Brick Fest Live The Lego Fan Experience The Lego Fan Experience In Pasadena Convention Center In August 25 and 26, 2018 Don't miss it Trapicio The influence of kırkicio The Ursula Gracias por ver el video. 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 Mentira, mentira, mentira. Yo le pregunté a él, hey, yo quiero hacer un remix para Fuego, ¿con qué me puedes conectar? Porque ya sabes, en esta industria tienes que buscar la manera para conectarte con diferentes artistas. Yo le pregunté, me dijo, ah, ¿por qué no haces el remix con el DJ Kane? Y dije, ok, suena bien, suena bien. Y luego me empezó a hablar más de sobre por qué él piensa el DJ Kane era un perfect fit. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué onda? Pues, ¿qué piensas tú de DJ Kane? ¿Tú piensas que va a hacer algo bien? Me dijo, pues, sí, es porque tu canción tiene toques de cumbia. Ya sabes, el DJ Kane es cumbia king. Y pues, dije, ah, ok. O sea, ok, ya, yo quiero trabajar con DJ Kane, pero yo quiero asegurar que le guste la canción. O sea, manda, mandale la canción y luego déjame saber lo que dice él. ¿Qué piensa de la canción? O sea, él mandó la canción y sí, me dijo, hey, ¿quiere trabajar en la canción? Y así, así nos conectamos. Yo le mandé el canción y yo le dije a Andy, le dije, hey, ¿sí me puedes poner en contacto con DJ Kane porque quiero hablar con él? Eso me dijo, sí, me mandó el número, yo hablé con él. Y muy amable el, 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 puede ser chavo porque estamos jóvenes todavía, pero este, sí, hablamos y yo le dije, ok, estos son mis ideas, pero obvio que yo quiero que hagas lo que haces tú, yo quiero que le des ese toque de cumbia king. Y como en una semana me regresó este, la canción, I loved it, no hicimos ningún cambio. Yo lo mezclé y todo y luego Andy me dijo, hey, yo te quiero conectar con otro ato que te puede poner en un showcase para los billboards. Yo dije, ok, sale. Y así se hizo todo. El Andy, so, muchas gracias para, un saludo grande para Andy. Got a lot of love for you. Y de hecho estamos trabajando juntos ahorita, él me está ayudando en unas cosas también, so. Así que ya saben, esto queda marcado en la historia aquí en Golden Star Radio, en la caverna de Golden Star Radio. Y nos da tanto gusto de que la fusión haya, haya quedado y haya, haya quedado perfecta en, en tu música y en la música de DJ Kane. Que pues lo más importante es darle la mejor, la mejor calidad de música al público. Así es. Porque esto, acuérdense que sin ustedes no somos nada. Pero, también, eh, lo bueno que, pues esta fusión está muy buena para que no se pierdan y lo sigan en YouTube, porque tienen ya, tienen unos videitos ahí en YouTube bien chingones. Sí, de hecho, pueden encontrar el video de, de esa semana, estábamos en, en Vegas una semana, para los Latin Billboards, diferentes interviews, red carpets, el presentación. So, lo que hice, no, no pudimos, este, yo, porque yo quería escoger otros días para hacer un, como un video oficial para el remix, pero no tuve mucho tiempo, porque él ahorita está en, en, en gira, solo más, lo que hicimos, grabamos el performance y lo hicimos como estilo video, ¿me entiendes? O, puse un poquito de todo lo que pasó esa semana y lo lanzamos como el video. O, ahí está el video oficial del remix, ahí está en YouTube y también está, no, no, no lo subí en Facebook, pero sí está en YouTube. Con DJ Kane, para que no se lo pierdan, el, el, uno de los artistas, para los que apenas acaban de conectar ahorita, que vienen de los Cumbia Kings, el vocalista de los primeros y, pues, con la colaboración, que, pues, fue, fue muy importante de él y, claro que sí, pues, con nuestro amigo querido de Adalma, Mr. Edward Crush. Y también queremos preguntarte, Adrián, acerca de Casino San Manuel. Ok, sí, Casino San Manuel, ya tengo, uuuh, casi dos años tocando ahí, cada mes estamos allí. Creo que vamos a estar otra vez el junio, el 22 y 23 de junio, por ahí. Si me estoy equivocando, perdón, pero va a ser ese... En esa temporada. En esa temporada, por ahí. Ahorita te digo, ahorita te digo. La razón que le pregunto, Adrián, acerca de Casino San Manuel, es para que ustedes estén bien informados en dónde está, en qué lugares importantes está. Casino San Manuel, para la gente que vive aquí de alrededor de California, en Las Vegas, es un casino bien importante aquí en lo que es California. Y, pues, ahí van artistas grandes, de gran detalle, como Keys, han ido a Metallica, han ido artistas grandes. Jenny Rivera. Jenny Rivera también se presentó, también artistas americanos y mexicanos, y de todas las partes del mundo. Y en esta ocasión, pues, Adrián Crush. Sí, ese casino está, está grande, está grande ese casino, y mucha gente siempre va ahí. Eso va a ser el 22 y el 23 de junio ahí vamos a estar, este, y lo que pueden esperar de ese show es, 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 es algo... Ahorita, el, el estilo que tengo yo es más como estilo urbano, por ahí, reggaetón, cumbia, pero ahí tocamos de todo. Ahí tocamos de todo, de bachata, salsa, cumbia, reggaetón, corridos de todo. Corridos de todo. Sí, hacemos un poquito de todo, porque yo, yo tengo muchos años, pues, como desde niño, tocando, y cuando empezamos, tocamos muchos cover songs, canciones de Ramón Ayala, o sea, de todos. Ahí pueden esperar este tipo de show, un show donde pueden bailar toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Y es música versátil, de todo un poco, puede ser rock, puede ser bachatita, puede ser un, un urbano, pero también, eh, Adrián, para los que no saben, él toca el acordeón, es acordeonista, un buen, creo que, creo que toca cualquier clase de, de instrumento musical. Un poquito de todo, un poquito de todo, sí. El acordeón, sí, me dedico 100% siempre practicando el acordeón, pero sí puedo tocar guitarra, bass, las tamboras, teclados, o sea, toda la, toda la música yo lo puedo hacer, I produce everything. So, tienes que, como producer, tienes que poder tocar un poquito todo para hacer la música. Claro, claro, y mira, que tenemos un regalo, pero después de estos comerciales, vamos a ir a unos comerciales, unos cortos comerciales, porque tenemos tantas entrevistas, tantas publicidades, todo tipo, de todo, tenemos el, eh, tuvimos el anime en Pasadena, ahora va a ser lo de Legos aquí en Pasadena, eh, esto está, tenemos muy, muy, mucho, mucho trabajo, y te tengo un regalo por ahí, Adrián. Porque es amigo de la casa, y lo queremos mucho, y siempre lo vamos a apoyar, porque es parte de la familia de Golden Star Radio, y también a Tonya Rocks. Team Rocks Entertainment. Entonces, por ahí regresamos. Ah, sí. Esa, esa, es, tenemos, ya ven como aquí tenemos antigüedades y de todo, para que los artistas puedan disfrutar aquí de la caverna de Golden Star Radio, y regresamos después de esto, con el regalo de Adrián, Adrián Crouch, por ahí. Saludos amigos de Golden Star Radio, estamos presentando a Luis de Alba, uno de los cómicos más importantes de México y el mundo, en el Brea Improve, de la ciudad de la Brea, donde la comedia comienza. Este junio 12, no se lo pierdan a Luis de Alba, en su gran show, y su gran comedia. Hola, soy Luis de Alba, o sea, el Peor Nation, o sea, Juan Camanei, Bailo Tango, Más Chiqui Peorú, Tego Vidas de Montanturro, El Hermano Sol, Macrobio, bueno, todos mis personajes. Sorpresa, por primera vez, en la Brea, en el intro de la Brea, vamos a hacer este próximo martes, 12 de junio, show en español, por primera vez en la historia. Show en español, para ustedes, que hablan en español, y para los que no lo hablan también, primera vez en español. Es un orgullo para mí. Así que, vayan, no dejen de ir. Estoy para servirles como quieran, cuando quieran, para lo que quieran, menos por donde quieran. ¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Conciertos originales Miller Lite presentan este sábado, junio 2, a las 6.30, a los grandes artistas, como Lupillo Rivera, Pablo Montero, y José Manuel Figueroa, como invitados especiales, el Grupo Códice. No se lo pierdan. En alguna esquina, no llega el olvido, te perdí para siempre, porque no sucede. Wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial. Y ahora mi DJ, ¿qué dicen? Y que sigan la fiesta. Con los jugadores. El Capirra, la Copa Guardada, el Chichari, Treve Peralta, Miguel Ayun, también Fabian, el compa Chucky, Memucho, hoy Coronita y los demás. Y nos tocó, nos tocó, nos tocó ir al Mundial, nos tocó, nos tocó, nos tocó ir al Mundial, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, go, 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 go. Wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial, wow, 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 a la Copa Mundial. Wow, 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 Osorio es el perro. Hello friends of Golden Star Radio, we're presenting Robbie Krieger of the legendary band The Doors, June 9, 9 p.m. and The Rose in Pasadena, California. And the music meets the soul. Don't miss it. June 9, 9 p.m. and The Rose in Pasadena, California. Robbie Krieger in The Rose. Tickets and Ticketmaster. The Rose in Pasadena, California. Y siempre lo vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Tonya Rocks, un amigo de la casa también. Y chequen su guitarra, una acústica y nos da gusto. De verdad, carnal. Es un gustazo tenerte aquí. Y más que nada, comparten este video, por favor. Diles, por favor. Please share this video. Comparten este video, también el video que tengo ahorita en YouTube. Tengo dos videos. Pues tengo tres videos realmente, pero tengo el video oficial de Fuego. Y luego tengo el video oficial del remix de Fuego. Y también la canción está en iTunes. O cómpranos, Raza, por favor, por favor. También está en Spotify. Están todas las plataformas digitales. Y hoy en estos días todos están metidos en sus teléfonos. O por favor, búscame por todas las redes sociales. Ahí estoy como Adrián Crush. Adrián Crush. Aquí está, Raza, para que no se olviden comprarlo. Seguirlo en las redes sociales. Seguirlos en YouTube. Ponerle like, comentar. Por favor, por favor. Y también, pues, este, darle suscripción. Suscribirse en YouTube, que es bien importante. Subscribe. Subscribe. En YouTube y todo, todo, todo. Síganlo, síganlo, por favor. Y compartan este video de la caverna de los viernes. O de la caverna de toda la semana, de la caverna de Golden Star Radio. Así es. Porque ahorita ya es jueves, viernes, todos los días. Y hoy es jueves y ahora va a ser este video el mejor de todos. De toda la tarde, con todas las buenas vibras y el fuego que tú de verdad te mereces. Gracias, brother. Porque es una persona que ha trabajado tanto y ha logrado de llegar hasta donde está. Gracias al apoyo de muchos de sus fans y de su gente que está atrás de cámaras que ustedes no ven, como Tonya Rocks. Tonya Rocks. Y Shot by Shadow. Mi hermano de Einstein, que no vino esta vez y no vino esta vez. Un saludo por ahí. Para mi grupo, para mi grupo y la banda. Que cada fin de semana estamos tocando. De hecho, mañana en la noche tenemos tocada. Todos los fines de semana estamos en diferentes lugares. Ahí se pueden fijar también en mi Facebook. Ahí estoy como Adrián Crush. O en Instagram. Siempre estoy subiendo todos los flyers. Ahí pueden mirar donde estamos aquí. Aquí en la pantalla. Sí, ahí me pueden buscar. Y síganlo. Y regresamos después de estos comerciales. Porque ya va a estar listo para empezar a tocar el palomazo. Adrián, espero que te haya gustado el regalo. Y ahorita no se pierdan esto. Regresamos. Hello, Friend. Aparece the mostable anime of Pasadena, California. Hello, Friends of Golden Star Radio. We're presenting the Anime Pasadena in a beautiful city of Pasadena, California. Nuestro corresponsal Johnny Q nos trae la nota. Te luce y me m oh, a pourra-m o arrізar happieri no ni. Kate yu wo sittende yukere no ni. Da-mой ri tukete iru onoi ni. A保ney yu m itiste etürano. Tumari yukudo. Kuri kaisita terkenavete yune. Sete midirai hakarou toreno. Hikarini kararu. ¡Suscríbete al canal! 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 fuego y box entertainment por ahí johnny que hubo en los controles y vamos a regresar después de esto adrián se nos va se ahorita tiene otra entrevista por ahí en los ángeles en hollywood solo pues te deseamos lo mejor la mayor suerte y esa guitarra es algo que te va a dar buena suerte y de verdad mil bendiciones a ti a tu familia hasta sueños rock también porque él siempre estamos en contacto estamos siempre está trabajando duro 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 con diferentes artistas y cuando cuando yo no estoy con él trabajando él siempre se está moviendo porque se va a miami a los premios juventud con adrián crush y esta a ver todo no vengase para acá vengase a ver que se ven que se ven los queremos los amamos y seguimos con las entrevistas y tenemos muchas muchas cosas por ahí con ustedes y nos da gusto pues tener aquí adrián crush esperemos que pronto regreses otra vez claro que sí ya cuando regreses para que nos cuentes cómo te ha ido y ya estamos ya estamos preparando un big show un mini concert aquí en los ángeles estamos en en the works so ya cuando tengamos todos los planes y todo claro que usted van a estar ahí para toda la gente ya viene un concierto aquí en los ángeles algo bien grande para que no se pierdan búsquenlo como adrián crush en todas las plataformas digitales y también en todos los las total facebook instagram twitter todo 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 en el pajarito ok reza entonces regresamos después de esto adrián se va por ahí y nos vemos pronto adrián gracias gracias we are tearing down after an amazing day at the monrovia music fest check us out at monrovia music fest dot com because next year we're going to be here doing it again and we're doing it better so we would love to see you out here i'm carol clara jen and we're making it happen just for you so make our dreams come true come party with us at the monrovia music fest year after year baby the golden star radio estamos presentando parece 31 de agosto el gran concierto en el microsoft theater de los ángeles todo es por usted mami yo metiendo un tuyo me están matando el orgullo cuando más quiero es dormir mueve el culo con mi clap latino prendemos un vlog humo fuga yeah mami yeah hello friends of golden star radio we're presenting the summertime in the long beach city saturday july 7 2018 with the snoop dogg ice cube and the game and the more artists performing in this concert don't miss it for more info visit www.summertimeinthelbc.com in the hood all the way down south i ain't mike jones keep my name out your mouth bitch que tal amigos de golden star radio estamos presentando a raymix con su nueva rola oye mujer llegando a las primeras listas de popularidad en el billboard no te lo pierdas cómpralo ya en todas las plataformas digitales me hondo en la emoción que sucede oye mujer que tal amigos de golden star radio afinar team music presenta este 15 de junio en el staple centers rancheando en la ciudad con voz de mando hola que tal quiero mandar un saludazo para mis amigos de golden star radio de parte de su compa jorge del grupo voz de mando de parte de todo el equipo invitándolos a este evento tan bonito rancheando en la ciudad una fiesta muy grande en el staple center que se llevará a cabo este 15 de junio nos vemos chavalos primeramente yo un saludazo para golden star radio mi amigo Miguel del grupo voz de mando estamos al orden claro que si estén cordialmente invitados a lo cierto que tenemos aquí en los angeles stadium center y también los invito a que revisen nuestras redes sociales todo lo que tiene que ver con voz de mando es arroba grupo voz de mando punto com y pues ahí vienen los fechas lo que andamos haciendo novedades el disco el que a ti te gusta y tenemos por ahí una canción que es para las mamás afinarte music presenta a el fantasma no se lo pueden perder saludazo para golden star radio de partes más de fantasma con mucho respeto y jóvenes para que vayan y digan saludos otro de los artistas exclusivos de afinarte music es canales quiero mandarle un fuerte abrazo saludando a golden star radio también quiero invitar a toda la gente para el 15 de junio que estaremos aquí en el staple center por primera vez muchas gracias por el apoyo gracias por todas las empanadas canales y claro que si no podría faltar el potro de sinaloa bueno mi saludo va para golden star radio de su amigo el potro de sinaloa saludote grandote por ahí con todo el cariño y allá nos vemos por el 15 de junio en el aspecto centro ánimo chau chau